Volvimos a la mañana en el 9 y este es un buen momento para presentarles a las chicas que practican hockey sobre césped en el Centro de Exalumnos de Don Bosco. Fuimos a visitarlas porque nos invitaron, hablamos con ellas sobre este deporte y además nos contaron cuáles son los elementos que se necesitan para jugar bien. Acompañame a ver las entrevistas. Bueno amigos, estamos en el Centro de Exalumnos de Don Bosco y me encontré con unas grandes jugadoras de hockey sobre césped. ¿Es verdad que son grandes jugadoras? ¡Sí! Muy bien, ¿vieron? Son buenas jugadoras. Entonces yo lo que les contaba a las chicas es que quiero saber de qué se trata este deporte. ¿Alguno sabe por ahí? ¿No? ¿No saben? Bueno, entonces, ¿ustedes sí saben? ¡Sí! Muy bien, entonces, ¿qué me pueden decir del hockey sobre césped? Usamos el palo. ¿Para qué se usa el palo? Para jugar. Pegarla a la bocha. Muy bien, esos son los dos elementos que tienen. Sí. Pero también tienen otras cosas para protegerse. La canillera. Y otra de dar bocal. ¿Qué pasó? Esperen, esperen que acá me está hablando una pequeña, pequeña. ¿Qué pasó? Es mi bocha. Es más fuerte que no escucho. Tiene mi bocha. ¡Ay, tu bocha! Ahora se la pedimos. ¿De qué color es? ¿De qué color es? De rosadas. Naranja, dice ella. ¿Y cómo te llamás vos? Gabi. Gabi, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos? A ver, decime con la mano, así. Con los dedos. ¿Cuánto tenés? Sí. ¿Tres años tenés? Sí. ¿Y ya jugás al hockey? Sí. ¿Y por qué empezaste a jugar al hockey? Eh, porque mi mamá, mi mamá me ganó. Ajá. ¿Te dijo que vengas? ¿Y a vos te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Te divertís mucho acá con las chicas? Sí. ¿Y te enseñan? ¿Te ayudan a pegarle a la bocha o no? Sí. Ajá. ¿Cómo te dicen? Gabi. Ah, te dicen Gabi, Gabi. Hacé así, hacé así. Así te dicen. ¿Sí? Y allá tenemos un varón de tres años también. ¿Y quién era la más grande de acá? Por allá mi amiga, mirá. Allá mi amiga que tiene nueve años. Estábamos hablando de qué se trata el hockey. Me dijeron que hay un palo y una bocha. Sí. Y que había cosas para protegerse. Alguien me dijo un... algo... un... no, algo... Un protector bucal. Un protector bucal. ¿Y qué más? Canillera. ¿Qué son las canilleras? ¿Una canilla? ¿Una canilla? No. Bueno, no sé yo. ¿Qué son las canilleras? Para protegértelas las piernas. Ah, claro. Mirá, acá tiene, mirá. Acá tiene las canilleras. Muy bien. ¿Y esta qué cosa? El guante. Los guantes. ¿Pero qué? ¿Es uno o son dos? Uno. ¿Por qué uno? Porque va en una mano. La mano de arriba del palo. ¿Es la que agarra el palo? Sí. ¿Y por qué tiene esa y la otra no? Pobrecita la otra que se queda sin guante. Porque la otra está abajo. ¿Esa? ¿Pero qué? ¿Vos vas con... claro, con la mano en el bolsillo? No. No se puede. ¿Y qué se hace? La ponen en el palo. Ah, las dos manos en el palo. Pero la mano que va arriba es... La del guante. La del guante. Muy bien. ¿Por qué será eso? ¿Alguien sabe? Se usa el guante para protegerse la mano para que no le peguen en la boche. En la mano. También están los coches para la arquera. Ah, a ver, pará, 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 pará. Entonces, hay un equipo. Se juega en equipo esto. ¿Y hay una persona que es arquera? No. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? En esta categoría no. Pero las más grandes, su doce, por arriba, sí hay. Ah, pero acá también hay arquera y va cambiando. No, acá hay defensa. Ah, defensa. Esperen porque vamos a hablar con propiedad. Ah, entonces, ¿y quién es defensa acá? Y vamos rotando. Van rotando. ¿Y qué tiene que hacer una defensora? Cuidar el arco. Para que no le metan los goles. También está la que le tiene que hacer marear. Epa, ¿por qué la tenés? Pobre, pobre chica. Contraria. ¿Y qué le hacen? ¿Le dan vuelta alrededor? No. ¿Cómo hacen? La desviamos. Ajá, ¿sí? Entonces, cuando miran por otro lado, se la metemos para poder meter el gol. Ajá, no te puedo creer. ¿Pero qué? ¿Le dan vueltas como una calecita? No. Me están diciendo que la marean. Capaz que dan vueltas rápido. Así se marea. Hacemos con el palo para un lado, para el otro. Y entonces miran por otro lado y se la metemos. Ah, ahí está. A ver. ¿Cómo te llamás? Mayora. Bueno, contame por qué empezaste a hacer hockey. La última vez que empecé cuando tenía cinco años. Empecé cuando mi mamá me empezó a llevar. ¿Y tu mamá te empezó a traer acá? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de este deporte? El partido, mis amigas y jugar. ¿Vos querías hablar? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tenés vos? Cinco. Cinco años sos de las intermedias. Hay de tres, de nueve y de cinco. Y decime, ¿por qué empezaste? Porque mi mamá me quiso traer acá. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gustó? Jugar a hockey y disfrutar mi amiga. ¿Son buenas amigas acá? Sí. ¿Y qué es lo que mejor te sale? El dribbling y las casitas. Ah, pará. Eso no sé nada yo. Explícame, explícame qué es el dribbling. Una casita para el otro lado y para este lado. ¿Cómo te llamás vos? Ana Paula. Ana Paula. Vos que sos de las más grandecitas. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Decime, me estaba contando acá mi amiga algo del dribbling, de la casita. ¿Qué es todo eso? No sé. ¿Cómo no sé? A ver. Yo pensé que sabía. A ver. Le hay que hacer casita a la bocha para que no se escape. Ajá. ¿Pero qué? ¿Le construís una casa? No. ¿No la hacés así con cemento y con ladrillo? No. Le tenemos que dar vuelta el palo. Ajá. Y que no se escape. Ajá. ¿Pero vos seguís así con la bocha? Sí. Ajá. ¿Y viene una así de frente y te la quiere sacar? ¿Y vos qué hacés? Se la saco y le hago mareadita. Ah, mareadita. Eso es ir de un lado e ir del otro. Ah, mirá, pará que me quieren mostrar. Me muero. Esperá, esperá. ¿Qué es eso? El dribbling. Esto es dribbling. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y casita? Es esto. Ah, es lo mismo. Se llama igual. ¿Y hay alguna otra cosa que tenga nombre? Sí. Eh, conducción. Conducción. ¿Qué es conducción? Llevar el palo a la bocha. Llevar la bocha a pegar. Vayan más atrás. A ver, ahí nos muestra. Están haciendo conducción. A ver, conducción, conducción. ¿Pero conducción es como lo que yo hago en el programa? No. ¿Es como lo que yo hago en el programa? No. No, nada que ver. Era, bueno, ¿es algo parecido? No. No. No, nada que ver. Yo hago conducción así, pero con el micrófono. ¿O no? Es distinto. Sí, claro. ¿Y hay otra cosa que tenga nombre? No. ¿Nada más? No. Bueno, ¿entonces ya aprendí todo? Sí. Ah, ¿los pases? Ah, ¿los pases? ¿Los pases? ¿Los pases cómo son? Un pase a uno, una pase a otro. Le pasa la bocha a la compañera. Ajá. ¿Le vas pasando? Mirá, mirá para allá. Mirá para allá. Qué linda. Mirá. Claro, mirá. Escuchame. Y, pará. ¿Cómo vas pasando? ¿Así vas eligiendo o ya sabés a quién se la tenés que pasar? No, no. Se la va pasando a la compañera. Ajá. Las señas dicen con qué compañera tienen que ir, se la pasan. Ah, es como un ejercicio dentro de la práctica. Sí. Claro, pero después, cuando están jugando el partido, tienen que ir. Depende a quién se la van pasando. Sí. Es como quién va apareciendo. Te dicen al partido quién quiere que se la pase y vos se la pasás. Claro. Y decime, ¿los partidos son buenas compañeras ustedes? Sí. ¿Se la pasan? Sí. Y, por ejemplo, va corriendo una, ¡eh, pásamela, pásamela! ¿Se pasan la pelota? Sí. Muy bien, así me gusta. Entonces les dan muchos premios, seguro. Sí. Muy bien. ¿Se han ganado muchos trofeos? No. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? No. Esperen que una se no se acuerda y otra sí. En el partido de, no sé contra quién jugamos, ganamos un trofeo. Y lo tiene la Pato, pero no lo quiere repartir los trofeos. ¿Quién es la Pato? La Entrené. La profe. Ah, la profe. Está bien que lo tenga la profe. Sí. Y nunca, nunca nos dan un premio. Bueno, ¿ya les va a tocar alguna medalla o algo? Sí. Bueno, ¿vamos a jugar entonces? Sí. Muy bien. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del Entone. Yandar y Justin con el Andy. Andi Rivera. Con el Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Yandar y Justin punto com. Los del Entone punto com. Andi Rivera. 100% humildad o cientos por ciento Entone. Ey. Julio H y el High. Son los pedreos lo que hay. En misнем. Y começou. Yóde. Yóde. Nepez. ¡Suscríbete!